de esa manera corta la comunicación entre el brazo rico y el canal de los témpanos que es donde estamos en este momento al cortar la comunicación entre ambos canales el nivel de las aguas del brazo rico comienza a aumentar más rápidamente que el resto al lado eso irá erosionando la pared del glaciar formando una especie de cuevo túnel que con el tiempo, la presión y la erosión se va a ir agrandando y agrandando hasta que el agua logra pasar a través del hielo será en ese momento que comienza un nuevo fenómeno de la ruptura la fuerza del agua pasando a través del hielo genera grandes desprendimientos tanto de la pared del glaciar como así también de la cueva la cual en algún momento por la presión y erosión no va a ir agrandando